y el cambio es evidente. Entonces, el primer objetivo que consigo es que la sociedad nuestra vaya consiguiendo el desarrollo, un desarrollo bien equilibrado y bien distribuido, y eso está haciendo el presidente Luis Sabinader. En esa parte nos complace a todos los PRMistas, pero también complace a toda la colectividad de la sociedad dominicana, que esperaba salir de esa cleptocracia morada que estaba gobernando por 16 años corridos. El pueblo estaba ávido de un cambio, el cambio llegó, y en apenas un mes Luis ha mostrado la destreza que va a tener durante estos cuatro años como primer mandatario. La inscripción de dos millones de ciudadanos en Senasa, eso es algo muy loable, es una parte, la parte sanitaria, estamos protegiendo a la gente. En construcciones de Autocritas de Lámbar, el puerto de Manzanillo, una alianza público-privada, que es la modalidad que debe hacerse. Desde el inicio, una alianza público-privada para encaminar los proyectos que necesitan ciertas regiones, como es la región noroeste, en Montecristi, La Jabón y esa parte, podríamos tener un desarrollo con eso. Fíjate, el COVID, que la pasada administración del PLD no pudo dar con disminuir. El presidente, mediante Plutarco Arias, el ministro de Salud, pues están llevando a cabo acciones que sí han bajado el COVID. Más pruebas PCR, más de mil médicos que estaban desempleados, fueron ubicados en el Ministerio de Salud, más laboratorios, más camas, que era lo que se necesitaba. Entonces, Tony y Jaime, el cambio está siendo una realidad, el cambio se está viendo, y eso era lo que necesitábamos, un nuevo estilo de gobernar, con nuevas ideas, con acciones ejecutivas que verdaderamente den al traste con lo que es el anhelo del pueblo dominicano. La educación, con entrega de equipos, bonos a internet, la visita a pedernales, que es una zona que también necesita atención, que necesita desarrollo, que necesita que un presidente le dé su cariño, le dé su amor. Y el presidente fue un fin de semana. Santiago, aquí estuvo el presidente, haciendo de todo, llevando a cabo ejecutorias. Hubo ahí sin fuego, inmediatamente, la ejecución de construcciones de viviendas, y reconstrucciones de viviendas que habían sido deterioradas por el pasado huracán Laura. La corrupción es un mal que está quejando a la sociedad dominicana por décadas, y alguien tiene que poner el cascabel al gato. Y yo entiendo que Luis era ese histórico presidente que le va a poner el cascabel al gato, nombrando una procuradora independiente que todo el mundo felicitó. Entonces, yo pienso que los cambios han sido evidentes, y muchos, en un mes. En cuatro años esperaremos mucho más, para satisfacción y satisfacer los anhelos del pueblo dominicano. Gracias. Gracias.